De veras Cuéntanos, ¿cómo te ha ido ahorita en el torneo? Pues apenas perdí contra Bryan Bueno, pero es Bryan Sí, Bryan, pero no hay expuestas Bueno, no, o sea, ustedes pueden seguir mejorando Bueno, pues ahorita va a jugar Eddie contra, bueno, Rick Pacman contra Mario Es un matchup muy difícil para Pacman Para Pacman Pero ahorita estamos viendo muchísima presión Que está metiendo Pacman en el escudo O sea Es un estilo de juego muy diferente Al menos estamos acostumbrados aquí en la Ciudad de México Porque en primera ocasión hay luz Solo hay un usuario Es Quetzalo Bueno, pero si te das cuenta es que Quetzalo Pues sí trata de hacer sus combos Son combos No repetidos, pero sí Son combos elaborados Ajá Mira, ahorita vemos cómo Pacman está Haciendo que Mario vaya por él O sea, ese es... Creo que ese es la... Bueno, creo que en sí Smash es eso, ¿no? Una vez que tienes la ventaja, pero especialmente contra él Porque Pacman en sí no tiene como un... No tiene muy bueno track O el mono tiene ataques muy feos en el sentido de que no combinan a nada No tiene throws a nada Entonces es un poco difícil usarlo Realmente Pacman sí tiene que hacer uso de todo lo que tiene para poder... Obtener un poco de daño Es difícil acercarse a Pacman Sí Ajá, qué hacer Sí, porque por ejemplo... Sí, vemos inmediatamente por qué este match está un poco feo Sí, realmente a Mario le avienta... le regresa todo lo que... Sí O sea, Pacman sí puede meter mucha presión, pero... En el neutral sí lo sigue ganando Mario por una... Por un poco mucho, ¿no? Sí, pero... No... O sea... Podría ser un juego muy parejo También sí Pacman podía atacar un... De otra forma distinta, no solamente... O matar O matar Por ejemplo, buscar un... Backthrow Claro Pero... ¿Te has dado cuenta? Ahorita lo que llevamos, estamos viendo... Pacman está buscando sacar... Ahora sí que la gelatina para... Ajá Para estonearlo, ¿no? Mantenerlo ahí mismo para... Y matarlo con un... Tan solo... Sí, tan solo... Buscar el backthrow Sí O agarrar el... O un backthrow Sí, exactamente Pero ahorita vemos como... Ay, vamos por tratando de sacar la ventaja Pero ahorita lo vemos en la esquina que es una... Una situación muy fea para Pacman Lo que le debía hacer a Pacman es... Aprovechar el poco rage que tiene Y... ¿No lo aprovechó? Pero no lo aprovechó Pero vimos que el juego lo iba empezando muy... Creo que fue cuestión de errores pequeños Pero en neutral se iba moviendo muy bien contra Mario Y regresarán a Smashville ¿A dónde está? ¿Cuándo la van a mandar? ¿Dos de tres o tres? Sí Sí Sí, pero es dos de tres o tres Sí Inmediatamente vemos a él y cómo castiga con la capa... Cómo castiga el edante con la capa ¿Dónde está? Sí ¿Dónde está? No sé... No sé... No sé si lo dejó con Mario No sé si lo dejó con Mario No me salió del escudo y perdí por eso la primera capa ¡Gadio! ¡Gadio! Pero también vemos cómo Pac-Man es muy confiable contra Mario Y de un combo, de un grab puede sacar muchísimo daño Por ejemplo esto Es lo que me estabas comentando Que es un matchup muy difícil para Pac-Man contra Mario Por el simple hecho del... De la capa Hoy casi vemos el reed ahí del... Per De la capa 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 Ok, vemos a Mario No teniendo... Lo que quiso tener con el... Mismo hidrante de Pac-Man Ok, vemos presión de bonus fruit fuera del escudo Pero no le está pegando nada a Mario No realmente el juego lo tiene Mario Por el simple hecho... Es que... Mario puede atacar... Pero así como también Mario hace daño a Pac-Man Pac-Man también tiene muy buenos setups contra... Bueno, espero creer que para todos O la mayoría del cast de Smash 4 Tiene muy buenos setups para hacer muchísimo daño Una vez me hicieron un combo de... De 0 a 40 Y me quedé de... Ay, mi ventaja Si, es lo que te digo Por ejemplo Si ahorita Pac-Man Aprovecharas poco rage que tiene De un Smash Puede a Mario Pero realmente A Pac-Man es muy difícil acercarse Si... Es bastante bien Lo que tiene que... Mario pues aprovecha su ventaja Pues sabiendo que no se puede acercar como tal Es Pac-Man Ajá Porque Pac-Man tiene muy pocas posibilidades de matar Si... Ya sea pegar con el Hidrante Smashes... Este... Power Smash O Back Throw Si... Como Mario llega a tener ese stock con el Back Throw Al principio pedí que no lo llegaba pero si... Realmente yo pensé que me iba a morir pero si... Ya Pac-Man está muy dañado Si... 143 ya era bastante daño Pero si te das cuenta Mario como que... Como que... Mmm... La secuencia que está haciendo Pac-Man Ya sabe que es lo que va a ventar Ya sabe lo que va a hacer Lo que pasa es que Pac-Man Debería de variar un poquito más sus ataques No solamente buscar... Debería de gelatina Y... Neutral... Un poco más de neutrales Ya que falta O sea... Si entiendo que es un poco difícil Pero si también debería de... Mmm... Cambiar un poco su secuencia Ajá... Si entiendo eso Si se vuelve a hacer... Ay... No ha tenido el stock ¿Por qué le hizo eso? Ajá... Aquí nos preguntamos por qué hizo eso Ay... ¿Qué le hizo? Ay... Dos veces... Dos veces perdió la oportunidad Las dos veces las tuve Las dos veces las tuve Pero bueno... Ahí vemos un buen Out of Shield de Pac-Man Y tan solo 40... Bueno... Ya lo subió a 56 de año 67 73 72 73 Ya... Voy a dejar de decir porcentaje Porque el pobre se nos va a ir No voy a acabar Mario debe de buscar bien el Back Throw O buscar el Smash Un Smash Con un juego de Smash Y Pac-Man se va Mario no tiene tanto problema para meter presión Porque igual como Mario se acerca Pac-Man como se queda sin espacio Creo que esa es la mejor estrategia para jugarles a los spammers Ya sea Toon Link Este Link Ajá... En caso de Grafters como Mario Que sacan mucho de sus grados Romper ese espacio y llegar Entiendo que es un poco difícil Por el hidrante y todas las frutas pero... Pero es lo que te digo El juego de Pac-Man en algún momento se vuelve muy repetitivo Predecible Y es en donde... Te comentaba que con cualquier Smash se iba Me vemos a Eddie pasando 2-0 Nos vemos a Eddie pasando 2-0 Nos vemos a Eddie pasando 2-0 ¡Gracias!